saludos que tal mi gente aquí con otro vídeo de one frame esta vez vamos a presentar la convergencia a europa y con el nene imitándome también jajaja miren aquí está número uno haciendo la aventura el sueño robado luego también vamos a completar este shoot en el vacío y creando un espectro en el área de fundición vamos a hacer eso acá muere condenado ahí está murió el condenado jaja sencillito sencillito e e e e e e e e a e e sencillito espero que les guste el vídeo mira está nuevo extraño y el teorema del mismo espero que les haya gustado el vídeo